Yeah, Kino Rankins, DJ June, DJ David, los intocables pa' que baile Tú, mis noticias al mover tu cuerpo, yo imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Tú, mis noticias al mover tu cuerpo, yo imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Mami, ven, no te come el cable, ven y monteala con lo intocable Quiero una vaquera indomable, salvaje que vaya a toa y no se roje Tu cuerpo me tiene bien envuelto, damos trago y el efecto, sexo Tú quieres rancajera, vente, vela, llegó el intocable que te desvela Quiere que le chiste, en la discoteca quiere baile, dice Sale hasta abajo que te suelta y dice La toque que las veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Quiere que le chiste, en la discoteca quiere baile, dice Sale hasta abajo que te suelta y dice La toque que las veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Tú, me notizas al mover tu cuerpo y me imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Tú, me notizas al mover tu cuerpo y me imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Me desespera, quiero quitarte la tela, a ver si el gas ve la nena Chuparte como nutella, pero primero vamos a la barra a bajar la botella Ahí podemos planear, baila un hotel cinco estrellas, doncella Pide el sexo en la playa ma guaya, que hoy nos pasamos de la raya Quiere que le chiste, en la discoteca quiere baile, dice Sale hasta abajo que te suelta y dice La toque que las veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Quiere que le chiste, en la discoteca quiere baile, dice Sale hasta abajo que te suelta y dice La toque que las veces que no quieres rendir cuenta pero basta que amanezca Tú, me notizas al mover tu cuerpo y me imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Tú, me notizas al mover tu cuerpo y me imaginándome dándote placer Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar Me provoco y te provoco desesperado por verte sudar